Juan trabaja en todos los campos al mismo tiempo, es un artista que ve el pasado sin rupturas con el presente, de ahí que a menudo las referencias a Vlad, que para otras figuras históricas sea clara. Y toda esta, digamos, soluciona esta dualidad a partir de la recuperación de un elemento que era la tema para la modernidad, que es lo literario y lo teatral, lo literario que nunca es literal y que nunca es anecdótico, porque Juan no es un artista modernista, pero no renuncia a la modernidad. Y a partir de esta conjunción consigue un espacio en el cual un espacio imposible, un espacio de silencios y de ausencias en el cual el espectador se siente atrapado, en el cual el espectador está atrapado y de algún modo tiene que completar, tiene que llenar esos silencios. Continuamente, y esta es una de las maestrías de los grandes logros de Juan, esta especie de espacio psicológico, precisamente por el hecho de que sea psicológico el espectador está implicado, es un espacio que nos empuja, que nos lleva de un lugar a otro, de la real a la ficción, de un espacio a otro, de ahí que hay algunos elementos de sus obras, como son las barandillas, que nos llevan de un lugar a otro, que son fundamentales. Segundo, en Juan Muñoz la magia, este elemento de ilusionista presupone que el espectador sabe que es un truco, y lo importante por lo consiguiente no es tanto la transformación, ya digo, del mundo, sino el hecho de que nos dejemos engañar, el hecho de que entremos en una relación de complicidades, en una relación donde ya no podemos hablar obviamente del artista en el sentido romántico, sino más bien del autor. Y es esta ruptura de fronteras entre lo literario, entre lo teatral, entre lo espetual, entre lo conceptual, lo que Juan hizo como nadie y es lo que creo que lo hace uno de los artistas más importantes de las últimas décadas, y es lo que justifica que más allá de que sea, o fuese de Madrid o español, que tenga una exposición en el Reina Sofía, y es por lo que estamos tan contentos de que por fin tenga lugar.